Informar para resistir, resistir para informar. Es la consigna de todas las organizaciones de periodistas de Nicaragua, las cuales se declararon en permanente protesta contra la iniciativa llamada Ley Especial de Ciberdelito. La legislación que aún está en discusión, contempla hasta cuatro años de prisión para los reporteros que publican información en Internet que el gobierno considere noticias falsas. Si yo no defiendo mi derecho como fotoperiodista, como comunicador, ¿qué voy a defender? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Esto no es activismo político, esto es defender nuestro derecho. Pero el gobierno, quien defiende la iniciativa, alega que la propuesta pretende garantizar la paz y la estabilidad del país. Según el dirigente del partido oficialista William Grigsby, los periodistas independientes son agentes políticos que pretenden desestabilizar el país. Lo que quieren es trabar la conciencia, crear nuevos imaginarios, nuevo sentido común, segmentar el mensaje, subvertir el orden. Según Willy Narváez, miembro de la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, la propuesta es ambigua y lo que pretende es controlar la información que los reporteros publican en las plataformas digitales. Son las principales organizaciones de periodistas de nuestro país que, por supuesto, han reaccionado con rechazo a las pretensiones del gobierno de silenciar a los medios de comunicación de nuestro país. Y no solamente los medios de comunicación en los que ha actuado también mediante embargo, sino también el hecho de controlar incluso las redes sociales. En Costa Rica, más de 20 periodistas exiliados también protestaron contra otro punto que contempla el proyecto de ley, la extraditación para los reporteros que publican noticias falsas en Internet. Nosotros no aceptamos la censura, no la vamos a aceptar nunca. Esto nos ha costado cárcel, esto nos ha costado persecución, pero vale la pena por encontrar la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua. La ley podría ser aprobada en las próximas semanas por una mayoría oficialista. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.